Esto se llama Fitness Dworkin. Es impresionante, es una danza que nace en las calles en la época de los años 90. Es completamente sensacional. Estoy con la mejor, con la reina del Dworkin. Con este ritmo creo que se prestó mucho para hacer la adaptación y crear un nuevo concepto de clase para hacer ejercicio. Cambio de pierna. Suavecito. Ahí estoy. Arriba, pecho. En círculo. El Dworkin es un estilo de baile, como ya lo dijiste, urbano, que nació por ahí de los 90 en las batallas del hip hop y se basa en el movimiento de las caderas. Pues obviamente es recomendado para hacerlo las chicas. ¿Es para mujeres e implica como retar a tu contrincante y estar bailando todo el tiempo? Exactamente. Eso. Vienes a aprender aquí a bailar y a hacer batallas de baile. No tenemos el giro de cadera que se llama wine. Circulitos para cualquiera de los dos lugares que te acomodes, derecha o izquierda. ¿Quieres ser rápido? Sí, de preferencia sí, para que se vea exagerado y fuerte. Ok. Aquí lo más importante es el ritmo y la coordinación, ¿no? Exactamente. Tenemos un calentamiento previo donde vamos a ir acomodando ejes cerebrales, como cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda, cuál es mi cadera y todo. Vamos a aprender a separar las partes del cuerpo para aprenderlas a usar y moverlas. Exactamente. Es un baile bastante complejo y lo mejor de todo es que tiene que ser al ritmo de la música y tiene que tener una actitud muy positiva y muy provocadora para hacer que otra persona te conteste con más baile. Exactamente. Eso es el twerking. Ok, hagamos striking. Abajo. Esa es postura. ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ay, qué feo! Abajo. ¡Alterno! Arriba. Más arriba, con más. El chiste es que hagan ejercicio. Uno de los pasos básicos es el twerking, que es exactamente este movimiento de cintura, cadera y glúteo, pero todo tiene que ser al mismo tiempo, es bastante complicado. El look es muy importante, de preferencia traer rodilleras y tenis bastante cómodos. La clase se lleva con intervalos, obviamente. Quemas aproximadamente 1.200 calorías. ¡Wow! 1.200 calorías en hora y media, señores. Esto es fitness con danza, ¿no? Exactamente, fitness con mucho, mucho, mucho twerking. La actitud es básica en este baile, ¿no? Toda la actitud y toda la fuerza que tienes que demostrar con el cuerpo, las piernas, las caderas y los brazos. ¿Qué tal? Fue un placer estar con Drek Zone. Es impresionante el ejercicio que se hace. De eso se trata, que se animen, que interpreten y que hagan danza, pero con estilo urbano. Yo me despido, soy Tabata Jalín con la reina del Drek. ¡Y juntas hacemos... ¡Felera de la Reina! ¡Felera de la Reina!